¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video del unboxing en donde tenemos un nuevo notebook. Así es, y les presento el unboxing del notebook Acer Aspire 5, pero de la otra versión. Sí, ya sabemos que el año pasado ya teníamos un Acer Aspire 5, pero que este es otra versión. Y, como siempre, declararles de que este notebook no es mío, es de mi padre, así que aprovecharé la oportunidad de hacer el unboxing. ¡Vamos allá! Partimos abriendo por aquí. Ahí está. Bien, abrimos la caja. ¿Y qué tenemos aquí? Primero, lo primero, los papeles de toda la vida. Como pueden ver, la garantía internacional, la otra garantía y la guía de inicio rápido. Nada más que eso. Y ahí tenemos en la parte central este notebook, pero antes, aquí hay algo en la orilla. Y es precisamente dos cables. Una de ellas es este cable que va a guiar directamente al enchufe, que en este caso es clavija chilena. Muy bien ahí. Y este otro que vendría siendo el transformador. Muy bien, es todo lo que tenía en esta caja, porque la parte más importante es esta. Lo vamos a sacar de inmediato. Acá y a un lado. Y aquí ya tenemos este notebook Acer Aspire 5. Bien, ahora si me disculpan, voy a llevar todo esto para hacer obviamente la limpieza sanitaria y vuelvo enseguida. Muy bien, ahí tenemos este notebook Acer Aspire 5, que como podrán ver, es demasiado diferente comparado con la versión del año pasado. De ahí te explico cómo es. Nuevamente la tapa se ve muy increíble, tapa metálica, pero en esta vez de color plata. Así que vamos a abrir a la 1, a la 2 y a las 3. Ahí tenemos justamente este notebook Acer Aspire 5, que como podrán ver y como te dije, la versión es muy diferente con respecto a la otra versión del año pasado. Principalmente por esta orilla, donde se encuentra el teclado numérico, cosa que en la versión que vimos no lo tenía. Y además, algo que me llamó la atención es que en este lado, donde se encuentra el clásico mouse, se encuentra este cuadradito donde es precisamente el lector de huella dactilar. La misma forma como lo hacían los smartphones. Muy bien, vamos a tratar de encender a ver si tiene algo de batería. No. Parece que lo voy a tener que cargar. Vamos a ver en este costado. ¿Y qué tenemos aquí? Y tenemos aquí esta entrada mini jack para los audífonos y una entrada USB 2.0 y estas luces que indican el encendido y apagado y el aviso de batería baja. En este otro lado tenemos este puerto para enchufar directamente a la corriente. En este lado tenemos este puerto para conectar al internet directamente al cable. Una entrada HDMI, dos entradas USB 3.0 y una entrada USB tipo C. Y eso, el resto son exactamente igual, así que ahí está entonces gran parte del unboxing de lo que es este Notebook Acer Aspire 5, pero de la versión diferente. Muy bien, ya tenemos nuestro Notebook listo, así que vamos a aprovechar de decir las cosas a destacar de este Notebook Acer Aspire 5. Primero lo primero, la pantalla que en este caso ya sabemos muy bien por qué está bastante grande y es porque tiene unas 15 pulgadas de pantallas y que además con tecnología Full HD. Además, el tema del procesador en nuestro caso es un Intel Core i3 de décima generación y cuya tarjeta gráfica es un Intel UHD DDR4. En cuanto a la memoria RAM, esto puede variar porque en mi caso tenemos 12 GB de memoria en RAM y al mismo tiempo cuenta con un sistema de almacenamiento SSD de 256 GB. Y una de las novedades que más me llamó la atención es que cuenta con un pequeño lector de huella digital situada en la esquina del mousepad. Ahora, muchos estarán preguntando por qué lo llaman Acer Aspire 5 si ya tenemos un Notebook que vimos el año pasado y es que se diferencia principalmente en el tamaño de la pantalla, que en mi caso es 14 pulgadas. Otra más obvia es el tema del teclado numérico que en esta no la tiene y en esta sí y que en esta cuenta pantalla Full HD y esta no. Y en mi caso, porque puede variar de procesadores, tiene un Intel Core i3 de décima generación y esta tiene el mismo Intel Core i3 pero de octava generación. Ahí está entonces el unboxing del Notebook Acer Aspire 5 A515-55. Muchas gracias por ver este nuevo unboxing aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.